Muchísimas gracias, presidenta. Para los que alcanzaron a escuchar con mucha atención la exposición de este dictamen y los posicionamientos a favor, se habla de una prohibición de los plásticos de un solo uso de acuerdo a los planteamientos de estas reformas de ley y estas reformas plantean que en el 2025 se van a prohibir. ¿Por qué vengo a posicionar en contra? Porque en mi estado, y estoy segura que en muchos estados más, ya están prohibidos los plásticos de un solo uso. Y en mi punto de vista es ir para atrás en los estados en donde se ha luchado y se ha dado toda una batalla para lograr lo que hoy tenemos logrado en la legislación local. En el particular de mi estado se reformó la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, aprobada en 2018, y se le llamó la Ley Desplastificante. Y en 2019 se hizo efectiva. Y bueno, creo yo que el dictamen que hoy discutimos respecto a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos no atiende la exigencia social de que resuelva el problema del exceso de plásticos en el país, que es ya una amenaza contra la biodiversidad y la calidad del suelo, del agua, del aire. En este dictamen se están pasando por alto dos puntos fundamentales. Uno, el que ya les plantee de los avances y de las prohibiciones que ya tenemos en algunas legislaciones locales. Y dos, que también es clave a nuestro punto de vista, la definición de plásticos de un solo uso. Dice, con dicha definición no se van a prohibir estos residuos, porque técnica y materialmente todo puede ser reutilizable, todo puede ser valorado y todo puede ser aprovechado. Si ustedes revisan la definición de plásticos de un solo uso en el artículo quinto y ustedes lo pueden revisar, dice ahí, en esta definición, que van a quedar prohibidos los que puedan ser de un solo uso y manejan que no se puedan reciclar o aprovechar. Una bolsa de plástico, una botella puede volver a usarse o puede aprovecharse o puede reciclarse. Y entonces creemos que se corre el riesgo de que no se prohíba nada en esta ley que se propone. El dictamen pospone la prohibición y eso afecta a las entidades que tienen un avance. Si viene, por ahí se consiguió que se le agregue una parte a la iniciativa donde dice, donde ponen que se va a respetar lo legislado en otros estados. Pero también viene otra parte donde dice que no puede contravenir esta ley con las leyes de las entidades. Senadora Guadalupe, si me permite un momento, el senador Raúl Bolaños desea hacerle una pregunta. ¿La acepta? Sí. Adelante, senador Raúl Bolaños. Gracias, ciudadana presidenta, con mucho respeto a nuestra compañera exsecretaria de la Comisión de Medio Ambiente. Consultarle si tuvo oportunidad de ver el texto de la reserva al artículo transitorio que elaboramos junto con su compañero Damián Cepeda, Xochitl Gálvez y diversos senadores de distintos grupos parlamentarios, donde pretendemos incorporar a través de dicho transitorio que los estados que ya hayan avanzado en la regulación del uso de los plásticos, en una legislación que no contravenga los principales objetivos de lo que hoy estamos aprobando, continúen en la misma implementación de su ordenamiento y quienes contravengan las disposiciones que hoy estamos discutiendo se ajusten a lo que estaríamos en su caso aprobando en el Senado de la República. ¿Sería cuánto? Adelante, senadora Guadalupe Saldaña. Sí, por supuesto que se leyó, compañero senador, y también se leyó otra parte de la ley donde dice que no se puede contravenir a esta ley con otras legislaciones locales. Hace ratito, y son las dos partes, esta que me preocupa que podamos generar un retroceso a lo avanzado en las legislaturas locales. Y la otra parte es la definición que yo les planteaba aquí de plásticos de un solo uso, que dice, y se los quiero leer, dice plásticos de un solo uso, aquellos plásticos incluyendo envases y empaques que están diseñados para ser usados por una sola vez y que no sean reutilizables, reciclables, compostables, ni son susceptibles de valoración o aprovechamiento. Díganme si una bolsa no se puede aprovechar, si una botella no se puede aprovechar. Creo yo que debió de haber quedado perfectamente clara la definición de plásticos de un solo uso, así como lo dictan definiciones de carácter internacional. Son los dos puntos que nos preocupan y que nos llevaron a tomar la decisión de votar en contra estas reformas que vienen en este planteamiento. La verdad que han sido, y reconozco la apertura de la comisión, pero han sido también luchas de las legislaturas locales que creo yo que con lo abordado en este planteamiento de la ley no cubren con esa seguridad de los avances que tenemos en las legislaturas, no sólo del estado de Baja California Sur, sino de varios estados como Querétaro, como Sonora, con la misma Ciudad de México, como Nayarit y otras entidades federativas que tienen un avance grandísimo en la prohibición o en la sustitución y que en sus legislaciones, si bien especificado de manera detallada qué son los plásticos de un solo uso y que, si me lo permiten, en la reserva también lo voy a plantear de manera detallada cómo se plantea en la reforma y cómo lo proponemos para que no quede duda de que viene una prohibición y una sustitución y de que estas reformas nos van a servir de algo y no van a perjudicar lo que en materia se tiene avanzado en las legislaturas locales. Senadora, desea el senador Raúl Bolaños hacerle otra pregunta. ¿La acepta usted? Adelante, senador Bolaños. Gracias, presidenta. Dos preguntas muy sencillas, senadora. La primera, el posicionamiento que usted presenta es a título personal o a nombre de la bancada de Acción Nacional. Y la segunda es que usted entonces está ahorita dejando claro que su posición es respecto a la definición de plásticos de un solo uso misma que fue discutida durante tres años con todos los senadores de todos los grupos parlamentarios. Y la parte de la preocupación respecto a la legislación de cada uno de los estados, no estuvo usted de acuerdo con el proyecto de reserva que construimos en conjunto con senadores de todos los grupos parlamentarios. ¿Sería cuánto? Adelante, senadora Saldaña. Muchas gracias, presidente. La comisión, mi posicionamiento es a título personal el que estoy planteando y las modificaciones que ustedes le hicieron al dictamen no cumplen con lo que yo como legisladora, mi equipo técnico ha determinado en función no de lo que le interesa a la senadora Lupita Saldaña, sino de lo que nos exige la sociedad que está allá afuera, que ya está cansada de que no seamos claros en la legislación de las prohibiciones. Por cierto, mi reserva está fundamentada en las iniciativas que supuestamente respaldan la iniciativa, que por cierto no vienen aquí plasmadas, no traen el espíritu de esas iniciativas, esta reforma. Entonces, ese es un planteamiento, por supuesto a título personal, por parte de una servidora. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, senadora Lupita.